El diplomático Mauricio Díaz afirma que hay una preocupación generalizada en los nicaragüenses en el sentido de creer que un regreso de una administración demócrata puede significar una recomposición de las relaciones entre la administración norteamericana con el gobierno de Nicaragua por antecedentes históricos. Debido a que en el pasado el rol de don Jimmy Carter aquí favoreció en mucho la llegada del sandinismo al poder. Y luego los demócratas han tenido un rol bastante favorable a las posiciones de partidos y organizaciones de izquierda. Recordemos las relaciones de la administración Obama con Cuba, por ejemplo, que cambió la política de presiones hacia la isla y ahora el anuncio que se ha venido haciendo de que eventualmente Biden podría regresar a la época de la distensión con Cuba, con Venezuela y eventualmente con Nicaragua. La continuidad de una administración republicana tendría para los nicaragüenses la ventaja de que ya las cosas están definidas. Él ha venido presionando al gobierno de Nicaragua de manera bilateral y a través de los mecanismos multilaterales, a través de la OEA, de las representaciones en Naciones Unidas, de la representación que ellos tienen en los organismos financieros internacionales. Entonces, es una duda que está en el tapete. ¿Va a ser así? Tenemos que dar ese beneficio de la duda. Díaz agrega que de continuar Trump en la Casa Blanca ya se sabe cómo actúa dicho gobierno. Ya sabemos cómo actúa la administración de Trump con regímenes al que calificaron como la tría del mal, la tría diabólica, refiriéndose a Managua, a Caracas y a La Habana. Entonces tenemos, hemos tenido ahí los nicaragüenses un aliado, a lo mejor cambia eso y los demócratas deciden volver a la vieja teoría de la zanahoria sin el garrote. Ellos están apostando a un triunfo de los demócratas, no de los republicanos, porque en las administraciones demócratas han tenido amigos. Yo recuerdo aquí a varios senadores que fueron amigos del orteguismo y del sandinismo también, del fenómeno histórico del sandinismo en los ochentas y que tenían una presencia muy activa en nuestro país, tratando de ser una especie de amigables componedores. Pero al final ¿qué resultó? ¿Es ahora Nicaragua un país democrático? ¿Es Nicaragua un país libre? ¿Hay instituciones republicanas acá? ¿No? Lo que resultó es que... Noticias 12, Darlen Tellez